¿Qué tal amigos? Espero se encuentren genial. Yo, como siempre, súper feliz de estar en sus pantallas. El día de hoy se viene un video muy importante que me lo han pedido mucho y es cómo comprar un auto de forma correcta en Estados Unidos. Cómo lo puedo hacer para ahorrar dinero y no ponerme ese grillete ahí en el pie que me está arrastrando para poder echar para adelante con pagos autos muy altos. Hoy van a entender exactamente cuáles son los trucos y estrategias que tienen que seguir para comprar un auto de forma inteligente en Estados Unidos. Y aparte, les voy a regalar una tabla, una herramienta que van a poder descargar y usar y les garantizo que los va a poder ayudar muchísimo a ahorrar dinero. Entonces, pónganse las pilas, vean el video hasta el final para que puedan obtener sus regalos y puedan entender esto tan importante que a tantas personas afecta en este país. Para los que no me conocen, mi nombre es Marcos Álvarez, soy ingeniero, agente de ni raíces y consultor de crédito certificado. Y tenemos este canal donde hablamos de finanzas, cómo echar para adelante en Estados Unidos, básicamente cómo comprar un auto, la casa, pagar la tarjeta de crédito, todo lo que necesitas saber para poder triunfar. Si ya te suscribiste, muchísimas gracias, amigo, amiga. Si no, estás a un clic de hacerlos totalmente gratis, solamente tienes que darle al botón rojo que dice suscríbete y ya está. Es así de sencillo. Bienvenidos a Marcos TV y nos vemos en un segundo. Bien, amigos, como les dije, este video lo hice porque muchísimas personas me han escrito, Marcos, cómo puedo comprar el auto, cuál es la mejor manera. No quiero verme con pagos muy altos o con tener problemas en el futuro. Y para eso he hecho este video muy didáctico donde lo voy a explicar paso a paso cómo funcionan las cosas, cómo funciona la tasa de interés. Todo lo que tienes que saber para que no pierdas dinero a la hora de comprar un auto y muchas recomendaciones para que lo hagas ahorrándote un montón de plata. Te aseguro que te va a ayudar muchísimo este video, ya sea que vas a comprar tu primer auto o el segundo o si estás nuevo en este país. Si ya lo compraste y lo hiciste de una forma incorrecta en los próximos videos, también voy a explicar qué puedes hacer para refinanciarlo, para salir de ese problema y echar para adelante. Por favor, presten muchísima atención y vamos a empezar entonces con lo que es la tabla del auto, que es una tabla especial que diseñé para poder explicarles esto de una forma más sencilla y didáctica y que van a poder descargar de forma gratuita al final del video. Bien amigos, les presento la tabla del auto. Esto me llevó varios meses hacerlo, pero es una tabla donde explico todo lo que tiene que ver con el crédito de un auto para que tú entiendas lo que puedes ahorrar, qué puedes hacer a tu beneficio y de verdad que te aseguro que te va a ayudar muchísimo. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver en los datos básicos importante el precio de compra del auto, la inicial que tienes que dar de dinero que vas a poner, el tiempo en meses que te dan el crédito, que normalmente va de tres años a seis años, que seis años son 72 meses y la tasa de interés a la cual te dan el crédito, que es sumamente importante también. Aquí vamos a poder ver de todo, vamos a poder ver, por ejemplo, cuánto es el interés que vamos a tener que pagar en un crédito, cuánto es lo que tú deberías ganar para poder meterte en uno o un tipo de carro. Es decir, realmente cuál sería esa capacidad con la cual tú deberías comprar un auto de acuerdo a lo que tú ganas. Lo recomendable porque ahí es donde la mayoría de las personas cometen el gran error y también van a poder ver todos los gastos adicionales como pueden ser la gasolina, el seguro, el mantenimiento anual para que tengas un estimado total de lo que tú vas a gastar al mes y sepas realmente si ese negocio, si ese carro te conviene o no te conviene. Entonces vamos a empezar con un ejemplo común, por ejemplo, un Corolla nuevo del año que puede costar aproximadamente 21 mil dólares. Ponemos 21 mil dólares, digamos que viste mil dólares de enganche y todo esto ejemplo, pero muy acercado a la realidad con un plazo de 72 meses para pagarlo a un 6 por ciento de tasa de interés. Eso hace que vayas a pagar un total de 330 dólares mensuales al banco del crédito. Pero cuál es el problema? Que muchas personas tienen un mal puntaje de crédito y por tanto esta tasa de interés se la dan mucho más alta. Conozco personas que le han dado hasta un 25 por ciento y fíjense lo que pasa cuando subes la tasa de interés. El pago sube considerablemente. Ahora son 500 dólares y eso va a ser que durante ese tiempo que pagues ese crédito gastes 16 mil 600 dólares en intereses. Es decir, dinero que estás votando. En total estarías pagando los 21 mil que cuesta el carro más los 16 mil dólares de intereses que tienes que pagar porque te dieron esa tasa de interés alta. Es para que ustedes se den cuenta lo importante que es tener un buen puntaje de crédito en este país. Si tuvieras una tasa, por ejemplo, el 6 por ciento, en vez de pagar 16 mil ya pagarías 3 mil 700, o sea casi 12 mil dólares de diferencia. Por eso es tan importante y creo que es la base fundamental en Estados Unidos para poder tener buenas inversiones, comprar un carro, una auta. Tienes que primero tener un buen crédito y eso lo explico a detalle en mi curso para personas que quieren subir, reparar o mejorar su puntaje de crédito. Esto es en línea, es en español y lo pueden adquirir en la descripción de este video. Pero bueno, ese ya es otro tema. Vamos a continuar con esto. Entonces aquí hay varias variables que son muy importantes. Una, el valor del carro, evidentemente. Otra, el tiempo en meses y la tasa de interés. Son sumamente importantes las tres. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que ver? Aquí yo les puse una cuestión que se llama salario recomendado, que es calculado en base a la cuota que el carro te da. O sea, si vas a tener que pagar 500 dólares, deberías tener un salario por lo menos de 5 mil dólares. Entonces, de acuerdo a tu salario, es que vamos a ver si realmente te conviene o no comprar un auto. Ese cálculo está hecho al 10 por ciento de lo que tú ganas. Es decir, si ganas 6 mil dólares, lo digamos máximo que podrías pagar por un auto serían 600. Ojo, el banco no te exige eso. Es una regla que yo te estoy proponiendo que apliques, porque si no, muy probablemente te vayas a ver ahorcado, porque estás gastando demasiado dinero en vehículos. ¿Qué es lo que yo les recomiendo? Que entonces compren un auto que esté más acorde a sus necesidades. Vamos a poner un ejemplo que les voy a mostrar más adelante, es real, que vamos a buscar. Digamos que consiguen un carro, por ejemplo, en 6 mil 500 dólares, del cual no tienen que dar enganche, y a 72 meses, con una tasa de interés, por ejemplo, del 7 por ciento. Todo esto lo vamos a ver a detalle. En ese caso, estamos pagando 1.400 dólares de intereses durante los 72 meses. ¿Cuáles son mis recomendaciones? Una, que consigan un carro, como les dije, a un precio acorde a lo que ustedes ganan. Dos, que el tiempo en meses sea el mayor posible. O sea, la mayor cantidad de años que ustedes puedan pagar ese carro. ¿Por qué? Muchos van a decir, no Marco, pero es que si tú pones menos tiempo, pagas menos intereses. Y es verdad, pero es que hay algo que casi nadie sabe. Digamos, por ejemplo, que ustedes ponen acá 36 meses, es decir, 3 años. En ese caso, en vez de pagar 1.400, vas a pagar 700 dólares de interés, es decir, la mitad, lo cual está muy bien. Pero mi recomendación es que pongan los 72 meses. ¿Por qué? Porque el pago mensual sí cambia considerablemente. En vez de pagar 200 dólares por la cuota mensual, ahora vas a pagar solamente 110. Es decir, es mucho menos dinero lo que tienes que pagar mensual. ¿Y cuál es la idea? Digamos que a usted le va bien en su trabajo. Y usted podría abonar a su vehículo 300 dólares mensuales. Por ejemplo, si usted hace eso, usted va a pagar su vehículo en vez de 7 años, lo va a pagar en, disculpen, en vez de 6 años, lo va a pagar en 1,6 años, en año y medio. Y se va a ahorrar casi todo el dinero de los intereses. Entonces, ¿qué está sucediendo con esto? Que usted tiene un pago obligatorio mensual de 110 dólares, obligatorio, que es el que tiene que hacer a su pago, pero a usted le va bien y usted abona 300 dólares mensuales. Ah, que se puso la cosa difícil en el trabajo, que no puedo conseguir la misma cantidad de dinero. Pues usted no abona nada, no pasa nada y su pago va a seguir estando bajo. Lo que presta esto es la posibilidad de que usted tenga un pago bajo siempre, pero cuando usted quiera puede abonar un dinero para ahorrarse interés, para pagar el carro más alto. A diferencia que si usted pone 36 meses acá, ya el pago mensual le sube. Es decir, ese pago fijo que usted tiene que hacer le sube y no le permite jugar con esos abonos adicionales que yo les comento. O sea, es más conveniente para usted tener esto acá a 6 años y tener un pago mensual muy bajito y cuando pueda, usted da un abono adicional y va recortando el tiempo del plazo y al final se ahorra el mismo dinero en intereses, pero no está obligado, no está obligado a pagar una cuota mensual más alta. Está obligado a pagar una cuota mensual baja y si quiere, da un adicional para pagarla más rápido. Es muy importante que comprendan esto. Acá en esta parte derecha de la tabla van a poder ver los gastos adicionales aproximados. Por ejemplo, el gasto en gasolina mensual, el seguro, el mantenimiento anual y otros. Aquí te da el gasto total que tendrías tú por un vehículo aproximado. Ojo que no todo el mundo gasta la misma gasolina, no todo el mundo tiene el mismo seguro, pero es un aproximado para que tú sepas antes de meterte en ese gasto más o menos cuánto va a ser. Porque en el concesionario no te van a decir cuánto vas a tener que pagar. Uno va al concesionario a comprar y es como que vas a comprar un televisor. Tú no sabes la cantidad de gastos asociados que eso te va a traer. Y antes de hacer una compra, tú tienes que saber muy aproximadamente cuánto te va a generar de gasto mensual esa compra que tú estás haciendo para que no tengas consecuencias en el futuro, que es lo que casi nadie hace. Señores, estás comprando algo que va a permanecer contigo en una deuda con varios años. Sé inteligente y haz la compra de una forma correcta. Y para eso estoy haciendo yo todas estas herramientas para que te puedas ayudar. Me demora muchísimo tiempo poder hacer esto, pero estoy seguro que a muchos de ustedes los va a ayudar. Y como les dije, al final del video voy a dar la herramienta gratis para que la puedan descargar y puedan usarla y a su beneficio. Amigo, espero que te esté gustando lo que estás viendo, que te ayudes realmente a progresar acá. Pero por favor te pido, le des like y compartas este video con tus amigos, con tus familiares, que tú sabes que esto le va a ser de gran ayuda, que necesitan comprender todo esto que estamos explicando en este video. Y obviamente te recuerdo que te suscribas, que es muy importante para que el canal siga creciendo y muchas más personas latinas puedan tener esta información tan importante y que tanta falta nos hace en este país para poder evolucionar de forma correcta. Continuemos entonces. Vamos a otra parte sumamente importante y es cómo comprar el carro. ¿Cuáles son las diferencias? Por ejemplo, en Bank of America, dependiendo del banco que tú tengas, puedes ver las posibilidades que tiene. Te muestran las diferentes tasas de interés de acuerdo a lo que tú quieras hacer. Te muestra carro nuevo en un dealer 2,59 por ciento. Carro usado en un dealer 2,89. Pero hay algo que no te muestran aquí que yo quiero que veas. Hay otras tasas de intereses. Por ejemplo, hasta que dice Private Party, que es comprar a una persona normal. Te dan el 5,69 por ciento y van a decir no, pero es que está mucho más alto que las demás. Sí, pero esta es la trampa. Aquí te puedes ahorrar muchísimo dinero y van a ver por qué. Fíjense lo siguiente. Aquí les muestro las diferentes opciones. Comprar a un dealer de franquicia. Eso es, por ejemplo, un dealer como Toyota que ustedes ven acá. Esta Highlander y todo el mundo. Esta es la que quiero 34 mil dólares y quieren comprar ese carro. Qué sé yo, para lucirse ante el vecino, para aumentar el ego. Cuando tal vez realmente tú no tengas la capacidad de pago para este vehículo. Entonces, calmado, cuando vayas al concesionario, no te vayas al primer carro que te gusta. Primero analiza cuál es el monto que tú puedes pagar. No se enamoren de momento porque en el concesionario les van a vender. Vamos, por ejemplo, acá a la Kia, donde está este vehículo, que es un Kia Rio, que es uno de los que yo más recomiendo porque es muy económico. Gasta muy poquito en gasolina y los repuestos son súper baratos. Entonces, bueno, otro punto. Aquí el carro cuesta 18 mil dólares aproximadamente, entre 17 y 18 mil dólares, dependiendo del tipo de modelo de Kia Rio 2020. Entonces, eso es lo que llaman acá Franchise Dealer. Es una de las opciones que tiene Bank of America y que la mayoría de los bancos tienen. También tenemos acá comprar bajo un dealer independiente aprobado. Es decir, no es cualquier dealer, es uno aprobado. Y aquí te lo muestra. Puede ser CarMats, otro que llaman Enterprises Car y Carvana. Vamos a verlo rápidamente. Aquí pueden ver el mismo carro que estábamos viendo en más o menos 11 mil 600 dólares. Ojo, usado del 2016 con 71 mil kilómetros. Eso es CarMats, uno de los aprobados de Bank of America. Está el otro que es Enterprise Car Sales, que anda por el mismo rango. Este está en 14 mil dólares. Es mucho más nuevo en lo que a mí ya se refiere, pero igual el carro está bastante costoso. Y tenemos el otro autorizado que es Carvana. Lo mismo, aquí los carros están un poco más baratos. Sin embargo, también están altos. Pero ¿dónde está el truco? El truco está en comprarlo acá a Private Party, que es una persona normal. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Es muy sencillo el procedimiento. Vas a ver el carro que te gusta. Pides los datos de esa persona y te van a dar un cheque para que tú le pagues a esa persona directamente. Ojo, hay que cumplir con unas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? El carro no puede ser 10 años más viejo del actual. Por ejemplo, si estamos en el 2020, lo máximo que podrías comprar sería un 2010. Es decir, de 2010 en adelante, 2010, 2011 hasta 2019. Esa es una de las condiciones. No puede ser tan viejo el carro. Otra es que no puede tener más de 125 mil millas. 125 mil millas es el límite. Hasta ahí podemos llegar. Y el carro tiene que costar más de 6 mil dólares. Si cuesta menos de 6 mil dólares, no cumple. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos aquí a Facebook, por ejemplo, al Marketplace de Facebook. Y aquí podemos ver donde dealers y personas venden carros. El mismo que estábamos viendo. El Kia Rio de 2016. Aquí lo tenemos en 4 mil 900 con 64 mil millas. Vamos a abrirlo para echarle un vistazo. Tenemos otro en 6 mil 500, 6 mil 500. Como pueden ver, el precio ronda más o menos los 6 mil, 6 mil 500. Cuando vean un precio tan económico como este, hay que tener cuidado porque puede haber algo oculto. Y más si lo está vendiendo un dealer. Aquí, por ejemplo, tenemos este otro en 6 mil 100 con 81 mil millas. Vamos a ver esto, por ejemplo. Tenemos este 4 mil 900. Fíjate que aquí te indica que está muy por debajo del precio promedio de estos carros y lo está vendiendo un dealer. Entonces, ya cuando esto sucede, que lo vende un dealer y el precio está muy bajo, a mí particularmente me crea un poco de desconfianza. Yo prefiero comprárselo a una persona directamente. Por ejemplo, este otro caso. 6 mil 100, 81 mil millas y lo está vendiendo una persona. Fíjense que este carro lo habíamos visto en las otras páginas en aproximadamente 12, 13 mil dólares. Recuerden eso. Entonces, vamos ahora a los cálculos para que ustedes vean. Por ejemplo, este cuesta 6 mil 100. Lo ponemos acá 6 mil 100. Con una tasa de interés que nos da Bank of America de 5.69. Sí, 5.69 aquí en el interés. Eso da que nosotros paguemos 100 dólares de cuota por ese vehículo, gastando mil dólares en los siete años de interés. O sea, es muy bajito. Estás pagando como 150 dólares en intereses por año. O sea, como 10 dólares por mes en interés. Y solamente estás pagando, como te dije, casi 100 dólares mensuales. ¿Te das cuenta cómo puedes ahorrar tanto dinero comprando un carro que te va a servir igual que cualquier otro? Y te va a permitir evolucionar. Porque no tienes esa rastra ahí de 400, 500 dólares mensuales que te está perjudicando. Ahora, vamos a ver la otra opción que tenía Bank of America que nos dice. No, pero es que si tú lo compras al dealer nuevo o a un carro usado, te sale en 2.89. Vamos a ponerlo en 2 para ponerlo más bajo para que vean la comparación. Si ponemos aquí en 2%, ¿qué va a pasar? Que vas a pagar 89. Pero es que ese carro no lo vas a conseguir en un dealer autorizado en 6.100. Fíjense que el precio que encontramos fue mínimo 12.000 dólares. Entonces ya estás comprando el carro mucho más costoso. La cuota mensual te queda más alta. Entonces es lo que les digo. Y aparte están pagando interés también. Siempre va a valer la pena comprarlo, aunque sea un poquito más de interés. Pero a una persona normal que te vende el vehículo mucho más económico te lo están vendiendo en 6.100. Es decir, los 6.100 que te cuesta el carro más 1.000 dólares de interés estarías pagando 7.100 dólares en total por el auto. Solamente. En cambio, si compras ese mismo carro con un interés más bajo, pero en un concesionario o un dealer usado, te sale como en 5 o 6.000 dólares más caro. Entonces la clave está en conseguir a alguien, una persona, por ejemplo, en una red social, puede ser en Facebook, puede ser una amistad, que esté vendiendo un auto en condiciones buenas. ¿Qué te recomiendo? Ve varios autos que te llamen la atención, por ejemplo, 4 o 5 autos y pauta fecha para verlos cada uno en el mismo día. Contrata a un mecánico, ya sea amigo tuyo, le pagas para que te acompañe a esas citas y él te diga realmente si las condiciones del auto son buenas, si está en buenas condiciones ese auto. Vas a gastar 300, 400 dólares en el mecánico, pero estás asegurando que vas a comprar un buen carro a un precio muchísimo más bajo que lo que podrías conseguirlo en cualquier otro lado. Después que tengas esas 4 o 5 ofertas, tú piensa ver cuál es el auto que te gusta más y haces el proceso de compra mediante Bank of America o del banco que tú tengas. No tiene que ser ese. Ve cuáles son tus opciones para que lo puedas lograr. Ojo, a veces Bank of America con los bancos, si no tienes un buen crédito, la cosa se complica. Si tienes un mal crédito, no te queda de otra, entonces cómpralo en un dealer. Pero cuando vayas a ese dealer, trata que te den la mayor cantidad de meses posible para que tu pago quede bajo. Pregúntale si tú tienes la posibilidad de hacer pagos adicionales a tu crédito, porque a veces cobran multa. Entonces si te dicen no, si tú puedes hacer pagos adicionales para pagarlo más rápido, pues buenísimo. Y asesórate en lo que es el precio del carro, el interés que te van a dar. Es decir, un montón de cosas que tienes que estar atento. En los próximos videos yo voy a estar explicando muchas cosas importantes, como por ejemplo, les voy a comparar un lease con una compra de carro nuevo, compra de carro usado, para que ustedes vean las diferentes diferencias. Ahora era importante que vieran esto para que pudieran comprender un poco la base de cómo funciona todo, de cómo se sacan las cuentas, de cómo puedes ahorrar dinero comprando un auto a una persona, de cómo puedes ahorrar dinero con las tasas de intereses, con el plazo en meses que te dan. Amigos, esto no lo explican en la escuela, pero es tan importante porque a veces trabajamos un año, tres, cuatro meses por ganar un salario y entonces votamos ese salario en un solo día y vamos a hacer una mala decisión y votamos cuatro, cinco mil dólares, seis mil dólares por no pensar, por no tomarnos un ratico para evaluar cómo vamos a gastar nuestro dinero. Y esto pasa con todo a la hora de comprar una casa, un auto, de pedir una tarjeta de crédito, de comprar unos muebles. Tenemos que educarnos financieramente antes porque estamos votando dinero. Entonces, ¿de qué sirve que seas tan trabajador, que trabajes todos los días, ocho, diez horas? Si cuando vas a gastar el dinero lo gastas mal, es preferible que no trabajes tanto, pero que actúes de forma más inteligente para que no gastes el dinero tan rápido y de forma tan incorrecta. Porque hacer una mala decisión acá te compromete a tener una deuda por muchos años, te compromete tu puntaje de crédito como le ha pasado a tantos compañeros que me han mencionado. Por eso traté de hacer este video y quiero darle la mayor ayuda posible. Van a poder, como les dije, descargar la tabla. Es totalmente gratuita. Al final del video les explico exactamente cómo pueden descargar la tabla y tenerla para que la puedan usar. Conclusiones de video. Saber hasta dónde podemos llegar con nuestros pagos mensuales a la hora de comprar un carro. Saber cuáles son los tipos de financiamiento que más nos convienen. Saber cuánto tiempo tenemos que poner el auto, si menos o más tiempo. Cómo influye la tasa de interés. En definitiva, muchas cosas importantes. Y lo más importante, la culpa no la tiene el que te está vendiendo el carro. El que te está vendiendo el carro no es mala persona, no es un ogro. No, sencillamente él está haciendo tu trabajo. La culpa la tiene un sistema que no nos ha educado para que nosotros sepamos cómo hacer la compra de un carro, de un inmueble, de lo que sea. Y para eso es este canal, para poder darles esa educación que no nos dan en la escuela y que tanto dinero nos hace perder. Entonces, ojo, suscríbanse al canal que voy a estar dando información siempre importante para ayudarlo. Y vienen muchos más videos de este tema de los carros, donde voy a comprar otras cosas que también les van a importar para que puedan ahorrarse dinero en este país y echar para adelante. En unos segundos voy a explicarle entonces cómo pueden descargar la tabla totalmente gratuita. Pero antes vamos a saludar a todas esas personas del canal que son los más importantes en esta comunidad, ustedes mismos. Y lo vamos a hacer con un dialecto particular. Empezamos entonces aquí, mi hermano. Vamos ahora a saludar a toda esta gente que ya ha comprado el curso. Oye, ya son casi mil estudiantes que han hecho los cursos de primeros compradores para comprar su primera casa o que quieren subir el crédito. Imagínate, oye, son unos monstruos aquí toda esta gente. Vamos a saludar entonces a Eduardo Maquera, Cristi Contantini, José Cermeno, Carciolo Viloria, Ralph Rubio y Alexander Cignero. Tenemos también a, oye, este nombre está complicado, Joani Quibel. Joani Quibel, un saludo. Y Yasmany Ávila Leonid. Tenemos aquí toda esta gente que ha comprado estos cursos que realmente le está ayudando mucho. Y vamos ahora a lo que son los que han comentado. En el último video que presenté de la crisis 2021, de octubre 25, tenemos los comentarios que se posicionaron primero, caballeros. Ponganle a cuidado aquí a toda esta gente que estos son unos duros. Tenemos a Elizabeth Taboada. Tenemos a José Gérez, José Gérez, un cómico de mi país, se llamaba así. Wilson Quesada, Leo Fresnillo. Tenemos también a Fernando de la Cruz, Pétalo 20 y Mario Duarte. Vamos ahora con aquellos, oye, los bárbaros, que tú sabes que nada más que suben videos van y comentan rapidísimo. Se ponen de primero en los comentarios. Tenemos aquí a Gabriela Espinosa. Gracias por tu mensaje, Gabriela. Gianetti, Adamés, Alain Chirino tiene nombre cubano. Marta Constanza Serrano, Roger Cifuente. Vamos a seguir aquí. A ver, tenemos a Gerandis Ruiz, Juan Carlos Portagome. Caballeros, un saludo muy grande para todos ustedes. De verdad que estoy agradecido de que el canal esté creciendo como está creciendo. Gracias a ti, compadre. Gracias a ti, mi hermano. A Ceres que eres lo máximo, que le estás dando like, que están suscribiéndote, que estás haciendo lo importante, pero sobre todo educándote financieramente para que vayas para arriba como un caballo en este país. Vamos ahora entonces a explicarte cómo puedes tú descargar la tabla que te acabo de explicar. Es muy sencillo. Vas a ir a la descripción de este mensaje, de este video y ahí va a haber un link. Cuando tú le des clic a ese link, te va a decir las instrucciones que son muy sencillas. Una es suscribirte al canal y la otra es poner tus datos con tu correo para yo poder enviarte el correo con la tabla. Tú me entiendes? Y ahí tú empiezas a hacer tus pruebas y tu cosa para que hagas una compra inteligente, mi hermano. Se vienen videos, pero candela. Se vienen unos videos buenos, buenos. No voy a estar subiendo tantos videos, sino que cuando suba uno viene con información muy importante para que tú puedas echar para adelante. Es el día de este canal. Así que nos vemos pronto, mi hermano.